La actriz Alicia Machado sabe cómo dejar a sus fieles seguidores con la boca abierta y esta vez lo hizo a través de una publicación en la que enseñó aquella e-carnita de más con la que cuenta. Acompáñanos a ver esta caliente historia. La temperatura se elevó cuando la cuenta de Instagram del programa Suelta la Sopa publicó una fotografía inédita de Alicia Machado en pleno momento de relajación y disfrutando en una piscina. En la imagen se logra apreciar a la actriz Alicia Machado con un bikini a dos piezas en tono rojo con estampado de labios, haciendo gala de sus prominentes atributos y parte de su inmensa retaguardia. Las reacciones no se hicieron esperar y los fans se preguntaron si Alicia Machado se encontraba de visita en Venezuela o en la piscina de alguno de sus amigos, mientras que otros usuarios despotricaron contra ella por enseñar las pechugas en un reducido bikini. La publicación de Alicia Machado con un entallado bikini recolectó más de mil likes y diferentes puntos de vista en menos de tres horas. Alicia Machado es una de las actrices que demuestran que a pesar de rebasar los 42 años se puede contar con una envidiable figura y lucirla sin temor en bikini, rasgos con los que roban más que el aliento de los usuarios. Alicia Machado nació en la ciudad de Maracay, Venezuela, el 6 de diciembre de 1976, es una gran actriz, cantante y modelo, ganadora de Miss Venezuela en 1995 e indiscutible triunfadora en el título de Reina Mundial del Café en 1996, coronándose además como Miss Universo en 1996. ¿Qué harías si te encontraras con Alicia Machado en bikini? Fotografía, Instagram anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!